Tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos? ¿Qué sociedad queremos? No podemos pedir una sociedad con nivel educativo, una sociedad con niveles morales, con ética, con reglas de fuego, si nosotros no lo implementamos adentro. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No lo mintamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprende el oficio, el orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos, la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrente, el vago, el lupen. Eso es el junta voto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelgas hace. Es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los ñedis en la cara y decir, mamá ruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No comentemos en los pedidos. No comentemos en los desclasados. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000 y 10.000 mandos se levantan a la hora de la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. Debe comparar a ese compañero con el que no va los lunes. Está mal. Y hay que decirlo en este micrófono que es nuestro.